Bienvenidos a las nuevas batallas de rap Donde tú decides quién luchará Hancock Versus Superman Hancock, tu turno Foy yo Tengo desde el cielo y te haré comer el suelo Volando por encima de tu cara de modelo Y tú eres Superman, el llamado hombre de acero El que viste con gallumbos y largas mallas de cuero Por favor, eres ridículo En todas tus versiones y en la masna de Tom Wayne Que no tiene cojones Y con esas botas rojas eres una señorita A Hancock no le afecta ni tu puta kriptonita Venga Superman, tú un poco más y te amargas Y combates contra el mal como Pipi y Caldas Larga Eres basura desechable y muy sustituible Hoy veremos si realmente eres indestructible Hancock se presenta y no puedes ganar El degrata te revienta y te deja subnormal Ven por mi Clark Kent, pero sé consecuente Y luego no me llores si te hago tragar los dientes Un par de golpes bajos a favor de Hancock ¿Podrá Superman superarle? Fight No te atrevas a llamarle señorita, capullo Eres tan solo una copia y un grano en el culo La mitad de tu nombre es polla en inglés ¿Cómo voy a respetarte, puto borracho irlandés? Si se meten contigo hasta los críos, imbécil Compórtate cual perro y ante tu amor sedócil ¿Qué te pasa, Hancock? ¿Qué puedes volar? Usaré mi visión láser y te voy a calcinar Una buena barbacoa contigo voy a montar Y de paso de un soplido te podré congelar Serás el hielo que enfríe mi bebida, Hancock Te voy a quitar los brazos y serás manco El ennscripto ya no tumbará todas tus rimas Ven aquí pequeño A ver si así te animas, te atreves a desafiar Al hombre de acero y te espero Puta copia y te veré en el cielo ¡Waah! Esto es taguearme Hancock o Superman ¡Tú decides! ¡Bienvenidos!